De Tahar Ghaid convendría hacer una doble presentación. Sería necesario distinguir entre el político y el erudito. En cuanto al político, voy a adjuntar un texto del propio Tahar Ghaid en Le Courier del Atlas, el correo del Atlas, un medio de actualidad magrebí en Europa, lo han publicado en el año 2019, y se titula El encuentro entre Malcolm X y Tahar Ghaid, en el que él mismo cuenta esta reunión. Malcolm X estaba visitando África para tomar inspiración política y visitó Ghana. Y en Ghana estaba Tahar Ghaid como embajador de Argelia. Dice Tahar Ghaid que no sabía muy bien quién era Malcolm X, no sabía que era una persona relevante, ni que era famoso, ni nada parecido, porque como se había pasado casi toda la lucha por la independencia en la cárcel, y allí no le llegaban noticias. Las cárceles francesas parece ser que no eran como las cárceles españolas actuales en las que uno se puede sacar dos carreras, de hecho el asesino de los juegos de rol se sacó dos carreras, y ahora es un profesional supongo que contratable y reconocido, una persona que por diversión estuvo trasteando la columna vertebral de una pobre víctima estando viva. Bueno, pues se sacó dos carreras y por supuesto a los Setarra se pueden sacar todas las que quieran, tener sus boletines, su información continua, sus acciones coordinadas, sus huelgas, sus huelguecillas de hambre, pueden tener todo lo que quieran. Pero parece ser que en el tiempo de la lucha por la independencia de Argelia, parece ser que las cárceles francesas no permitían estos saraos y estos jolgorios, y no, realmente estaba aislado, y bueno, también, lo cuenta la historia, también hay constancia de esto, también torturado, también fue torturado en las cárceles francesas. Es muy curioso que pongan como embajador a alguien que no tiene experiencia del mundo, cuando precisamente un embajador lo que debería tener sería mucho mundo. Pero el propio Tajargaid dice que no, que él no sabía nada porque había estado en la cárcel. Bueno, habla con Malcolm X, y este no para de hablarle del conflicto de los negros y los blancos, los negros y los blancos, el dominio de los negros sobre los blancos, el hombre blanco, y en un momento dado, Tajargaid le dice hipertrofiado el espíritu al que sustituye la diéresis. Yo lo voy a nombrar y lo voy a escribir en la forma francesa. Bueno, pues después de haber estado... Lamentablemente no hay ninguna fotografía aquí en este cajetín de... Claro, esta es su obra de iludición, no adelantemos. No hay ninguna fotografía, creo recordar. Y eso que es una edición... Ah, sí, sí hay una. Sí hay una. Bien. Bueno, pues junto con la dedicatoria a sus hijos. Aunque en realidad son todo hijas. Malcom X se sienta allí y se pone a quejarse ante Tajargaid de la opresión de los blancos contra los negros, de la lucha de los negros contra los blancos, del conflicto entre los negros y los blancos, de la maldad intrínseca del hombre blanco. Y en un momento dado le dice Tajargaid, pero usted se ha dado cuenta de que yo soy blanco. Que es algo que en algunos ámbitos no parece admitirse que un magrebí, que un norteafricano, que un... incluso un norteafricano de ascendencia bereber... Bueno, la localidad en la que nació Tajargaid, desde luego no es un nombre árabe, es un nombre bereber. En algunos sitios hay alguna reticencia a admitir que esta gente es blanca, pero caramba, es blanco, es blanco. Y por tal se tuvo Gaid ante el discurso de los negros contra los blancos de Malcom X. Diría, hombre, yo negro no soy. Efectivamente, Gaid no es negro, es blanco. Y usted me está contando aquí que los africanos deberíamos ser conscientes de la opresión del hombre blanco. Pero yo soy blanco. Tajargaid, claro, es un norteafricano. Es africano, es africano, por supuesto. Pero es blanco. Es blanco. Y entonces le explica que esa no es la manera de proceder. Que así no va a conseguir políticamente nada. Que ellos, los argelinos, han sabido distinguir entre el pueblo francés, que no tiene la culpa de nada, y el gobierno francés, que tiene la culpa de todo, como claro, como en todo movimiento nacionalista. La culpa es siempre de los invasores extranjeros. Otra cosa es que Tajargaid sea nacionalista. Pero bueno, por lo menos distingue, y lo propone como el modelo argelino, distingue entre el pueblo francés. Eso no quita que durante la guerra de independencia argelina no hubiera una gran cantidad de actos terroristas contra la población civil. Pero bueno, que ellos han sabido distinguir entre el pueblo y los gobernantes. Que hagan lo mismo en Estados Unidos. Le propone eso, que hagan lo mismo en Estados Unidos. Que no se obcequen en ver a los blancos, a todos los blancos como enemigos. Sino que sepan discernir, abstraer, calibrar, y que funde un partido. Que funde un partido en el que pueda expresar sus ideas. Y luego cuenta Gaid, que lo vio más tarde, y le dijo en inglés. Además viene aquí, se lo dijo en inglés. Bueno, ahora mismo no lo encuentro. Perdón, vamos a ver. Segunda independencia. Es que claro, la tipografía cambia. Aquí está. I followed your advice. He seguido su consejo. He seguido su consejo, le dijo Malcolm X. Y luego aquí, claro, en este testimonio, Tajar Gaid se da cuenta de lo importante, de lo trascendental que era Malcolm X. Y de lo importante que hubiera podido ser, desde luego, si no lo hubieran matado. Bueno, esto es una breve imagen. Es una breve pintura del Tajar Gaid político. Ahora me gustaría pasar al Tajar Gaid erudito. El Tajar Gaid erudito, que bueno, fue, diría yo, la mayor parte de su vida. Porque claro, yo creo que en la cárcel lo que estaría haciendo sería sobre todo reflexionar y pensar. Bueno, Tajar Gaid se retiró para escribir obras muy eruditas sobre ciencia coránica, sobre teología. Y una obra colosal, una obra monumental y muy recomendable es esta, claro, he sacado los dos volúmenes. Pero bueno, es esta enciclopedia temática del Islam, que es una enciclopedia hecha por una sola persona, que es algo enormemente meritorio. Aquí tengo la enciclopedia temática del Islam, publicada por las ediciones Ikra, o sea, eso es Lee, ¿no? Las ediciones Ikra, Lee de París. De París. Es del año 2010. Insisto, una enciclopedia de un tema tan vasto como la islamología, hecha por una sola persona. Bueno, evidentemente esto no es como la enciclopedia del Islam de Bril. Aquí no vamos a encontrar biografías de filósofos, no vamos a encontrar obras de arte, obras de arquitectura, política, gobernantes, tapices, alfombras, nada de esto. Cuando Tajar Gaid se refiere a una enciclopedia del Islam, y además son miles de páginas, pero aún así es verdaderamente esencial en comparación con... Son 1883 páginas, 1883 páginas sin contar los índices. Y aún así esto es muy esencial para, ya lo digo, un terreno tan vasto, tan inabarcable como es la islamología. Cuando habla del Islam se refiere sobre todo, sobre todo, al Corán. Incluso podría decirse que esto, más que una enciclopedia del Islam, que puede llevar a engaño, aquí no están todos los filósofos, todas las sectas, todos los juristas, las escuelas de derecho, no. Es más bien una enciclopedia temática del Corán. Es una enciclopedia temática de las enseñanzas que están en el Corán. Muy detallada, muy completa, pero claro, el Islam lo entiende por su esencia, por su corazón, que es el Corán. Y trata todos los aspectos, desde luego, al igual que el propio Corán, con una extensión variable, a veces muy variable, según lo que, por ejemplo, el celibato, le lleva muy poco espacio, dedica muy muy poco espacio al celibato, expone todas las condenas por parte del profeta, y luego no se detiene en algunas sectas muy minoritarias, muy escasas, que sí han propuesto el celibato en el Islam. Bueno, tiene un prólogo en el que admite que haya gente interesada por la islamología o estudiosa del Islam que no acepte a Mahoma como profeta, admite que eso, desde luego, es posible. Dice que va a comparar todo lo que pueda la religión islámica con otras, especialmente con la cristiana. No lo olvidemos, es una obra escrita en francés, es una obra dialogante con otras religiones. De hecho, tiene una entrada dedicada a diálogo entre religiones que contrasta mucho con lo que se estaba haciendo en esta misma época por parte de, por ejemplo, Hatami y otros líderes que no estaban diciendo nada útil. No estaba diciendo nada útil. Digamos que el artículo de Tahar Ghaid sobre diálogo de religiones es bastante más sensato y además, como siempre, se remite al Corán. Y tiene siempre una base coránica. Bueno, hay una pequeña introducción a la islamología, una introducción histórica. Los autores que sigue son grandes islamólogos franceses y los grandes clásicos, vamos, Tabarí, ese tipo de autores. Cuando trata, por ejemplo, si me voy al artículo pareja, ya que he hablado, claro, he hablado antes del celibato y que no dedica mucho espacio al celibato, pero sí dedica bastante espacio a la pareja. Y entonces, si yo busco... bueno, hay un artículo que es Corán. Eso, naturalmente, es extenso. La Constitución de Medina, la... bueno, claro. He dicho que dedica poco al celibato, pero hay artículos dedicados al control y a la continencia. Bueno, pero yo he estado buscando pareja. Creación, Coré, el personaje. Corán, la cuerda celeste, la creación, el pasado. Bueno, que cuando trata de la pareja en... Bueno, yo pensaba que... A ver... Cuando trata de la pareja, la trata desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista científico. Y entonces cita... Y eso era lo que... pues... ¡Qué raro! Voy a buscar el índice, porque a lo mejor... Concubinato... Condolenza... Ah, sí, qué tontería. Estaba después de Coré. Lo que pasa es que Coré es un artículo muy breve. 676. Vale, 676. Por supuesto, todo el libro es bellísimo. Tiene diseños especiales para las páginas, para los puntos, para las pausas, para las bendiciones al profeta. Es un libro muy elegante. Ahora mismo he vuelto a perder 600 y pico, era. 600... La confianza en Dios, conciencia... Aquí está. La pareja, la pareja. Bueno, pues, por ejemplo, la pareja... Para dar una idea de un artículo muy completo... Porque, claro, otros los trata... Ya lo digo, la... Castidad. La castidad no pasa muy por encima. Que el profeta no la ve bien y ya está. La pareja. Que esto sí lo ve bien el profeta. La creación en pareja. O sea, se va a la escritura. Y luego se va al aspecto científico, donde cita a Boubacar, una de sus fuentes, uno de sus eruditos coránicos, uno de sus islamologistas de referencia. Y este cita a... Ah, no. Aquí está. No, pero es Maurice Bicale, la Biblia, el Corán y la ciencia, quien remite a Guillermont y Mangeno, que son los autores del manual de biología de referencia en las universidades francesas en los años 40. Imagino que ahora todavía tendrá vigencia. O sea, que se toma muy en serio esto. Luego tenemos el aspecto filosófico. Y aquí cita a Henri Corbin, que a su vez se refiere a Surafardi. Surafardi así lo escribe en árabe. Claro, naturalmente también se puede escribir en persa, pero bueno, lo maneja en árabe. Pero también lo llama Shaikh al-Ishraq, el jeque israqi. Bueno, el aspecto filosófico y podrá decirse, hay mucho sufismo y mucho islam persa aquí. Sí, bueno, pero hay de todo, hay de todo. Se intenta dar una visión muy general, lo que pasa es que es muy difícil. La islamología es un campo demasiado abierto, demasiado amplio. Bastante es que sea una obra seria en la que no sobre nada. Naturalmente se podrá echar en falta algo, pero sobrar aquí no sobra nada. Bueno, quería, ya que estaba haciendo pruebas, quería probar la erudición y lo completo que estaba este diccionario, esta enciclopedia, esta obra de erudición. Buscando algo que me había llegado hacía poco, por cierto que esto lo he conseguido, he conseguido la enciclopedia por dos euros, porque alguien lo devolvió a Amazon, la gente lo tira todo, porque el cajetín tenía unas grietas. A mí me importa el cajetín, o lo que yo puedo hacer con el cajetín. Pero, como siempre he cometido la torpeza de empezar a hablar sin tener todos los libros. Me llegó, más o menos también, por un precio ridículo parecido, un libro que me inspiró a hacer una búsqueda de la que, desde luego, Gaid sale muy bien parado. Pero me he dejado este libro fuera del alcance de la mano. Voy a tener que hacer una breve desaparición. Aquí estoy, sigo estando. Sigo estando. Aquí está, ya tengo el libro. Ya me he hecho con... Aquí está. Aquí está. Bien. Bueno, también compré, así como por unos céntimos, este libro, costeado a medias por la diócesis turonense, la diócesis de Tu, aquí aparece San Martín, partiendo su capa, autor colectivo, a diferencia de esta obra de erudición, que es de un solo autor. Los siete durmientes, o las gentes de la caverna, herencia espiritual común a los cristianos y a los musulmanes. Un libro, ya lo digo, a medias, entre las ediciones San Léger y la diócesis de Tur, la diócesis turonense, por todos estos expertos. Es un tema que, desde luego, me interesa y que ha salido en estas ediciones de la Biblioteca Ideal, a raíz de que... ¡Qué buen reflejo! Me está dando el blanco. No parezco un cadáver. A raíz de que Infadlan sitúe la cueva de los siete durmientes, no en Éfeso, sino en un lugar bastante dispar. Y a propósito de Infadlan comenté que Abu Hamid al-Kharnati la sitúa en Loja, en la cueva de los siete durmientes. Entonces, desde luego, me interesaba el tema. Y como había recibido este libro, bastante completo, por cierto, tiene los siguientes apartados, los siguientes estudios. El culto de los siete durmientes de Mahmutia, otro lugar extraño, donde están los siete durmientes. Traducción topográfica y... Bueno, esto es simplemente la referencia francesa, que sirve a los eluditos franceses para investigar la historia de los siete durmientes saliendo de sus fronteras. Pero bueno, Gregorio Turonense y los siete durmientes. Esta es la explicación del interés de la diócesis turonense, de la diócesis de Tur. Lectura de la sura de la caverna. Anuncio de la resurrección. Esta es la parte musulmana, por Omar Durman. Es Bruno Judic el que ha hecho la parte de Gregorio Turonense. Fuentes cristianas de la leyenda de los siete durmientes, de Ove o de Stad. Bueno, esto evidentemente es, diría yo, la parte más importante. Lo demás son interpretaciones, la resurrección en la Biblia. Lo demás son la historia de los siete durmientes como metáfora, como paralelo, como imagen, como profecía, como algo que preconiza la resurrección. Pero bueno, lo importante es esto, las fuentes cristianas de la leyenda de los siete durmientes, que es de donde viene la leyenda. Página 75. Los siete durmientes, por cierto, de Éfeso, no de Loja ni de... Las fuentes son... Bueno, esto se atribuye al tiempo del emperador Decio. Y las fuentes... Bueno, tenemos textos griegos. Tenemos Sinaxarium Ecclesiae Constantinopolitane, editado por De La Halle en el año 1902. Focio, el patriarca de Constantinopla. Simeón Logoteta y Maestro, apodado el Metafrasto. Y también una oración griega, los siete durmientes. Y luego tenemos textos siríacos. Tenemos el pseudo Zacarías el rétor, Miguel el sirio. Textos coptos también, algunos textos árabes, textos latinos. El peregrino Teodosio del siglo VI, Gregorio Turonense, por supuesto. Bueno, pues aquí vienen las fuentes cristianas. Ahora, vamos a ver cómo lo trata Gail. Bueno, pues yo busqué naturalmente siete durmientes, así como un concepto, vamos, es válido. Los siete durmientes. No venía, busqué durmientes, pero claro, como afortunadamente cada entrada es un ensayo bastante completo, no son microentradas. Es de gran utilidad ver el índice de materias que no es tan extenso. Y entonces me resultó fácil encontrar la leyenda de los siete durmientes con la voz, con el lema caverna. Están en caverna. Me voy a caverna. Cabo, capital, certidumbre. Me he pasado. Cabo, calendario, que esto, por supuesto, es algo muy importante en toda enciclopedia islámica. Es algo práctico, pero vital. El paraíso, calcinación, calendario. Ah, sí, estoy buscando caverna y estoy yendo hacia atrás. Es que cuando tengo una cámara delante no pienso qué es lo que le pasa a Argueñano y lamentablemente a todos los políticos. Caberna, aquí está, aquí está, la sura 18, Arcaf, y aquí está la historia de los siete durmientes. Análisis de los versículos coránicos, y aquí se reproduce el Corán, se comenta la traducción. Aspectos históricos, aspectos históricos. Bueno, pues, recurre a Qumran, lo relaciona con las cuevas, con las sectas de Qumran. Y aquí está lo que me interesa. Y sigue para esto a Masiñó, a Luis Masiñó. Bueno, las fuentes europeas proponen para esta leyenda, para este texto coránico, para la fuente de este texto coránico, proponen Éfeso. Como lugar de, claro, ya hemos visto, proponen Éfeso. A pesar, bueno, parece ser que el nombre árabe antiguo era Absús, y eso también podría ser Absús, en Cappadocia. Pero bueno, claro, las fuentes cristianas son más antiguas. Que ahora se llama Yarpuz. Pero, y esto es algo muy interesante, y muy importante, que yo esperaba encontrar en una obra semejante, y estar. Pero, la piedad islámica, o sea, más allá de las fuentes, otra cosa muy distinta es la religiosidad popular. Que, por supuesto, también aparece aquí, sobre todo desde el punto de vista cristiano, pero también musulmán. Pero ya lo digo, que esto es una obra de un conjunto de expertos, y esto se lo ha tenido que cuajar un solo autor. A base, por supuesto, de consultar expertos, pero en forma libresca. Bueno, pues, la piedad islámica, la piedad popular. La piedad islámica da múltiples teatros para el desarrollo de este relato. Casa Ralkaf, cerca de Tarso, en Cilicia, Hach-Hamsa, antiguamente Amuria, en latín Amorium, inmortalizado por un poema bien conocido del poeta Abut Amman, celebrando la conquista de esta ciudad por el califa Al-Muqtasim, 223 de la Ejira, 838 d.C. Loja, cerca de Granada, claro, no lo dice, pero esta identificación de la cueva de los Siete Durmientes con Loja es de Abu Hamid al-Karnati. Kaf Rakhim, cerca de Amman. Los Sab Rukid, o tumbas de los Siete Durmientes, en Gaúz, esto, claro, ya no es árabe, en Gaúz, en Argelia, en la comuna de Barica. Luego vienen comentarios. Usa el de Abda Arrazak Yahya, traducido por Yilis. Usa, bueno, por supuesto el de Masiñó, lo usa muy a menudo. Luego viene la clásica exégesis alegórica, moral, el tema de la caverna como símbolo, el tema de la inestabilidad, el tema del muro, y bueno, aquí está, está bastante bien para la extensión que tiene esta enciclopedia del Islam, frente, ya lo digo, por ejemplo, la enciclopedia del Islam de Brille. Es una obra riquísima, bellísima también, ya lo digo. No sé si puedo localizar alguna belleza tipográfica. Ah, bueno, tiene, por supuesto, alguna ilustración. Hemos visto ya antes la ilustración del autor. Alguna ilustración hay, no abundan, desde luego, no son frecuentes. Se puede perfectamente leer casi todas ellas sin que aparezca una ilustración. No, no es un mérito principal. Pero vamos, esa doble columna son dos mil, he dicho, dos mil, unas dos mil ochocientas páginas. Está bastante bien aprovechado. Es una magnífica obra de erudición islamológica. Muy recomendable, altamente recomendable. Primero, viniendo además de un hombre que fue tan importante en el mundo. Temporalmente, claro, porque fue importante para la independencia estando en la cárcel, pero no dejaba de estar incomunicado. Y efectivamente él decía que no se enteraba de nada y no sabía nada. Luego estuvo de embajador. Y aún así logró hacerse muy importante. E influir de una manera extraordinaria, si no en la política, por lo menos en el pensamiento de los Estados Unidos. Y quien dice en el pensamiento de los Estados Unidos, dice de todo el mundo. Ahí los colonizados se volvieron colonizadores a través de las ideas. Y después de haber influido tanto en el pensamiento, con hombres prácticos, con hombres políticos, se dedicó a estas magníficas obras, desde luego útiles hoy día, pero es que son de ayer. Esto es de 2010. Pero entiendo que seguirán siendo útiles. Y muy útiles. Así que desde luego es un autor para recordar y para tener en cuenta.